Invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafeterio. Bueno, a esta hora cuando continuamos en Qué Buena 92.1 FM, la emisora en dos quebradas, Rizaralda TV, canal de televisión online, estamos también en redes sociales para Colombia y el mundo, el número de teléfono fijo 342-1050, marca 606-342-1050, para que se comuniquen si quieren participar también de la entrevista o tienen preguntas. Hay un WhatsApp también para audios y mensajes, el 328-28-1752, 320-828-1752. Y le damos la bienvenida a los buenos días a Luisa María Bernal Villegas, es psicóloga y psicóloga de cabecera en Proyecto AMAS. Luisa María, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, buenos días para todos. Bueno, pues es nuestra invitada a esta hora, doctor Germán. Sí, doctora Luisa María, le damos la bienvenida una vez más al informativo del Eje Cafeterio. Usted se constituyó en nuestra guía espiritual, emocional, ¿qué más? De salud mental. De salud mental. ¿Con qué mensaje quiere que comencemos esta entrevista a toda nuestra audiencia? Bueno, un mensaje es, voy a hablar de algo que me tocó mucho el fin de semana y es que, voy a hablar de dos cosas que me ha tocado mucho el fin de semana. Y es, uno es poder potencializar ese liderazgo y esas habilidades que tienen los jóvenes hoy en día, y lo digo particularmente por mi hija, porque pues ella en este momento es la personera del colegio donde se encuentra estudiando. ¿Es una líder? Sí, y ha logrado, ha logrado pequeñas cosas para el colegio y para la institución. Y eso me lleva a mí, ella participó ahorita con el colegio para los colores de mi barrio, y pues digamos que es la líder más chiquita, menor de edad, todos son pues los líderes comunales o los padrinos que digamos que postularon a las 18 comunas, digamos que la 19 fue la de ella, para los colores de mi barrio. Y yo decía, y ahí hablábamos con ella, yo decía, mami, ¿por qué no hay más jóvenes? ¿Por qué no hay más jóvenes que puedan tener esas herramientas y que puedan salir a decirle al mundo lo que pensamos, lo que queremos y podernos unir? Yo decía, tienes toda la razón, creo que a veces omitimos de pronto esa parte de liderazgo también juvenil y nos enfocamos más, el que tiene más experiencia, el que tiene más años, es el que tiene más conocimiento. Y creo que el talento también está ahorita en los jóvenes, creo que es súper importante poderlos escuchar y poder también generar esas habilidades blandas para la vida, para que podamos escuchar esas ideas que tienen y poderlas fortalecer. Creo que quedó con una tarea súper grande, volver a retomar los talleres que tenía de adolescentes para seguir fortaleciendo, no solamente cualquier estato, ¿cierto? O sea, que sea abierto a todos para que ellos puedan compartir. Y me quedo también con otro que va a ser también como la apertura para el tema que vamos a hablar hoy, y es que tuvimos nuestro segundo encuentro de Proyecto Amas este domingo y todavía como mamás sentimos mucha culpa, y siento que es normal, pero no lo puedo seguir normalizando. Hay muchas mamás que sentían mucha culpa porque estaban en ese encuentro, de dejar también a sus hijas porque es un domingo, pero también con ellas, de su rol con la maternidad. Y eso genera también un proceso de desconexión conmigo, ¿sí? O sea, conmigo como mujer, como mamá, porque siento todavía culpa de que mi hija, de que yo no le pueda brindar el tiempo. Y es que, ¿cuál es el tiempo que yo tengo en mi cabeza que le tengo que brindar a mi hijo? ¿Estar 24-7 simplemente ahí, mirándolo, jugando todo el tiempo? ¿O será que es que ese tiempo es más bien un tiempo de calidad donde yo también como mamá tengo que trabajar, tengo que estudiar, soy esposa, soy amiga. Entonces, el mensaje es que tengamos un poco más de conexión como mamá, porque es que yo siento que ahí, cuando nuestros hijos empiezan a crecer, también lo reprimimos de que puedan hablar, de que se puedan expresar. Entonces, el mensaje es, fortalezcamos también nuestras habilidades y las habilidades que tienen nuestros hijos y al lado de la culpa. Vamos a hablar un tema hoy que es muy importante dentro del círculo de vida, que es la conexión y bienestar para madres gestantes. Sí, es un proyecto súper lindo que tengo con dos amigas que son jefes de enfermeras, no son psicólogas, tienen más experiencia, digamos, como en esa parte prenatal de cuidados y demás, pero eso también nos lleva porque una no es mamá, pero durante todo su proceso de su carrera ha estado trabajando en esa preparación y acompañamiento de las madres gestantes. Y mi otra compañera es mamá celestial, es decir, su bebito no está acá en la tierra y es mamá por adopción. Entonces, ha sido muy bonito poder construir en ese círculo de vida de cómo nosotros vamos a poder generar esa conexión entre mamá y bebé. Hoy en día ya hay muchas mamás, muchas mujeres que ya no quieren tener hijos y más allá de que no quieren tener hijos, las que ya lo tienen dicen que no están conectando porque les ha dado demasiado duro, sienten demasiadas maluqueras, se sienten desanimadas porque su cuerpo también está cambiando y si ya nacen, pues sienten también esa parte como de la culpa porque se sienten muy frustradas todo el tiempo, se sienten irritadas todo el tiempo. Entonces, la idea es poderles generar herramientas de bienestar emocional en esa conexión mientras están gestando la vida. Entonces, se llama círculo de vida para no llamarlo como círculo de mujeres, sino círculo de vida donde vamos a tener varias mujeres y vamos a poder hablar de esta parte de conexión, entendiendo un poco también que cuando uno está en embarazo genera muchísimos cambios emocionales, mentales, físicos también y se generan también muchos miedos. Esos miedos son los que a veces tampoco nos dejan a nosotros como conectar y vivir la maternidad con sus ires y venires porque yo creo que no podemos tampoco romantizarla, ¿cierto? Y creo que es algo que también nos ha pasado a nosotros, que se ha venido romantizando mucho como que no, ser mamá es muy lindo, no, es lindo, pero también tiene unos cambios que yo tengo que identificarlos para tener herramientas en el momento que yo me sienta de pronto un poco mal. Si nos sentimos cansadas, nos sentimos irritadas, nos sentimos agotadas, incluso se pueden dar también separaciones, porque no porque esté tampoco la mujer generando esos cambios físicos o mentales o emocionales que genera también el hecho de estar gestando vida, sino porque ya venía también de pronto un proceso con su pareja donde no estaban muy bien, no estaban bien fortalecidos y cuando se generan también esos cambios, pues se genera también una brecha. Dentro de la fundación tenemos una mamita muy linda que ella, pues ahorita digamos que con todo el proceso que nosotros hacemos dentro de la fundación, decía yo me separé ahorita de mi proceso de dieta, entonces es muy duro porque claro, o sea, uno necesita también del apoyo del otro, pero también se siente sola. Y cómo manejar ahorita un duelo de su cuerpo, porque ya no es el mismo, un duelo de una relación y asumir también ese rol de la maternidad, eso también genera un poco de desconexión también en ellas. Entonces, que lo que queremos es que la mujer también vuelva como a conectar con ella misma desde sus emociones, de poder conectar con su bebé, de poder identificar y vivir cada uno de los pasos que está teniendo. Entonces me decían, Luisa, ¿cómo voy a poder yo tener conexión con mi cuerpo cuando mis pies es otra talla? Cuando dicen, la verdad es que yo no lo viví, que la nariz de las mujeres en embarazo cambia, que es mucho más grande, que las tallas obviamente de su ropa también cambian. Entonces decía, ¿cómo voy a generar una conexión conmigo si mi cuerpo ya es diferente? Pero es volver nuevamente a esa conexión que estamos gestando vida. La escucho con curiosidad y con impresión, con sorpresa, y me lleva a pensar que en la evolución del mundo, obviamente que el ser humano ha tomado otra dimensión de lo que son diferentes aspectos atinentes a la naturaleza misma del ser humano. Y sí, la escucho y estoy sorprendido, porque otra hora uno veía el estado de embarazo como algo de bendición, algo maravilloso. Y sí tiene razón, porque lo he escuchado en medio de mis amigas, de algunas de mis amigas, que en vez de sentir ese amor o esa, no sé, esa emoción o esa felicidad y ese gozo sienten como rechazo, porque están pensando más en su figura física que precisamente en el rol que la naturaleza le ha encomendado. Y no sé si eso será naturalmente bien o, repito, se ha perdido el sentido de lo que significa ser madre o eso siempre ha existido. O, repito, la evolución del mundo nos ha llevado hasta este punto de que los embarazos ya no lleguen con el amor, con la ansiedad, como antes nosotros, que pues la pareja anhelábamos tener un hijo y eso llegaba con amor. Y mi esposa, sí, sí, obviamente y naturalmente que tiene que cambiar la figura porque se va a engordar, porque va a adquirir peso, se le van a caer los senos y todas esas cosas. Nosotros eso era lo de menos. Y ahora creo que es lo de más, doctora. Y sabe una cosa, agregando ahí, yo conozco dos casos donde las dos mamás muy jóvenes dejaron a sus hijos con las abuelas porque no los, además no los soportan, no son capaces de convivir con ellos, no son que dicen, pero ¿cómo, por Dios, cómo hacen eso? Y están cerca de ellos. Sí, porque una cosa es... Perdón, Germán, hay veces ni preguntan por esos niños, ni preguntan, los ven cada año por la cuarema, sí, acaso, estando con las abuelas. Claro, muy distinto cuando tienen que irse de viaje a otro país, a buscar otra cultura, a buscar fortuna, a buscar trabajo y dejar a sus hijos con los papás incluso o con los abuelos. Ahí hay una circunstancia mucho más distinta. Es diferente, pero en la misma ciudad... Pero lo que está diciendo Álvaro es muy cierto, en la misma ciudad y dejan ahí, y ahí se quedaron con las tías o con los abuelos, y se desprenden de sus hijos. ¿Qué tipo de mujeres son esas, doctora María Luisa? Pues no podríamos decir qué tipo de mujeres son. Lo sí y lo cierto es que tanta información genera mucha saturación y desinformación también, ¿sí? Porque cuando antes nosotros no teníamos tanta información, digo antes porque yo quedé en embarazo a los 19 años y dije, pucha, muchas cosas no las sabían a pesar de que yo leía, de que iba a todos los cursos prenatales y demás. Pero nunca pensó en dejar a su hija. No, no, no. Ni entregarse a la abuela, ni entregarla a otro lado, ¿cierto? Es más, mi hija ya va a salir a un 6. Que mucha gente puede pensar, es que es por lo joven, es que porque tiene 18, 19 años, pero no es el caso. No, 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 no. No, por eso te diría que uno no podría decir como que qué tipo de mujeres porque es que hay también una historia también en esa mujer, ¿cierto? ¿Cuál fue de pronto esa relación también que tuvo con su mamá? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cuáles fueron sus vivencias? Entonces hay que ir un poco más allá para poder entender y comprender por qué está reaccionando así. No es normal que yo tenga desconexión con mi hijo, ¿sí? Hay que entender el por qué yo estoy teniendo esa parte de desconexión y es que puede ser que estoy estresada, que estoy irritada, que tengo demasiados miedos, que me está removiendo algún tipo también de herida de las que de pronto yo tuve en algún momento con mi infancia o con la relación con mi mamá, ¿sí? Y entonces pues vuelve y se repite y cuando somos mamás a veces entramos también como en esa competencia de no quiero ser como mi mamá fue conmigo, quiero ser mejor, ¿sí? Pocas cosas uno toma como de la crianza que uno tuvo para los hijos de uno. Entonces en esa guerra todo el tiempo también genera desconexión porque estoy pensando, no quiero ser como ella, voy a ser diferente y pues no me estoy disfrutando tampoco el proceso. ¿Y qué rol, por ejemplo, juegan ahí los papás cuando se da una circunstancia de esas entre madre e hijo e hija? Yo creo que los papás son fundamentales porque es el equilibrio. ¿Y cuando están separados? El papá es el equilibrio, es el equilibrio emocional total para los hijos también porque es también esa fuente de apoyo que nivela también esa carga, digamos como de la emoción que tiene la mamá y a veces uno dice, a veces son los papás los que de pronto gestionan mejor las emociones con los hijos y dicen es que a mí me hace caso. Ayer veía un video particularmente donde están dos chicos, los niños son muy pequeñitos y entonces los papás le dicen, la mamá va y le dice, no se coma la pizza, te comes el huevo. Entonces el niño se come la pizza, la niña sí le hace caso y le dice que no. Luego le dice, va el papá y hace el mismo ejercicio y le dice, mira, esta es la Coca-Cola y este es el jugo. No te vayas a tomar la Coca-Cola, te tomas el jugo, pero se lo dice también con una voz diferente, los mira a los ojos, no está tan cargado, los niños no se toman nada. ¿Ninguno de los dos? Ninguno de los dos, se queda como que no tomemos nada, ¿cierto? Tampoco genera tampoco como ese miedo, pero sí, claro, el papá es la autoridad también, es también esa parte como de regulación porque ellos no están viendo todos esos cambios que ha vivido también la mujer. Le toca ver a la mujer, pero no lo están viviendo como lo vive la mamá, ¿cierto? Entonces es súper importante el rol del papá porque genera también y canaliza también esa energía, digamos, como de estrés que se pueda vivir, digamos, como durante en la casa. Y es súper importante porque el papá también debe estar también conectado en la parte del embarazo, que a veces como que no, pues ella está en embarazo, pues que me diga, no, hay también que estar también en ese proceso de acompañamiento porque esas emociones también están conectadas. Si yo siento, mi bebé también está conectado. Hay unos mitos que dicen que la mujer en embarazo no puede llorar porque el niño sale muy llorón, ¿no? Eso hace parte también de la validación. Eso es de las abuelas, sí. Sí, o que si no le da su antojo, pues entonces que le va a salir no sé cómo. Con la boca abierta. Eso, no lo quería decir, pero así, así también. Sí, bobada. Pero digamos que es más esa parte de la gestión emocional. Si yo me siento triste, pues decirle a mi bebé, mi cuerpo, sí, estoy triste porque me acaba de pasar esta situación y eso genera también un lazo y una conexión también diferente. Porque yo no puedo decir, ay, no voy a llorar porque mi hijo va a sentir, pero es que yo lo estoy sintiendo, por lo tanto mi hijo también lo está sintiendo. Entonces cuando yo conecto también y hablo, pues digamos que hace que ese proceso de la maternidad también sea diferente, incluso cuando nazca. Hay momentos donde las mamás se desconectan también de su proceso de gestación, incluso algunos meses también del bebé nacido que se van, ¿cierto? Como tú decías. Pero eso tiene también como otro significado, otra historia que hay que empezarla como a revisar. Lo que queremos acá es como poderles dar esas herramientas de que también desde nuestro proceso de embarazo podamos también gestionar mis propias emociones y teniendo esa conexión con mi cuerpo, con mi mente y con ese bebé que viene en camino. ¿Cambió el sentido paternal? ¿Moderno? ¿Con esas madres modernas? Sería que no. No sé porque es que... Porque yo escuchándola a usted, me parece que sí. O sea, yo me he traslado a mis hermanas, a mis dos parejas, que son las mamás de mis hijas, a mis hermanas, a mi mamá, y a mis tías, y veo un panorama diferente, que es el panorama que yo pensé, cuando lo he escuchado en dos ocasiones de algunas amigas, yo dije, no, pues, son locas. Estas son locas. Pero ya escuchándolo a usted, casi que en un ámbito generalizado, sí me llama poderosamente la atención. Pero si es generalizado. No, yo creo que es algo más bien particular. Yo creo que es algo muy particular. Es algo muy particular. Cada hijo tiene una experiencia totalmente diferente en el proceso gestacional y también en la relación con la pareja, ¿cierto? Si en el primer embarazo lo deseamos con tantas ganas, porque cuando, digamos, como el ciclo de la vida, ¿cierto? Entonces me casé, queremos tener nuestro bebé, lo tenemos, pero en el segundo, pues, me trasladan, digamos que trasladan al esposo. Pues, digamos que ahí también se genera algo totalmente diferente, pero pues el amor, el rol del padre, el rol de la mamá siempre va a estar. Entonces, digamos que son casos muy particulares que no lo podemos dejar como en general. Yo creo que es muy particular. Yo aquí veo a veces cuando están bajando mamás muy jóvenes en el asesor. En el asesor. En el asesor, en el asesor. Sí, exactamente, con los niños y les ve uno ese amor, esa ternura y muchachitas de 17, tal vez 18, 19 años, pero con ese amor maternal impresionante. Entonces, no se puede generalizar. Sí, y no estamos hablando solamente del amor, porque la mamá puede querer mucho a su hijo. Lo que pasa es que hay un proceso de desconexión porque se siente de pronto también muy saturada, muy abrumada. Si trabaja, si está separada, o si no tiene quien le cuide, o si tiene su pareja, pero ambos están trabajando, quiere ser mamá presente, pero tiene otras necesidades también que debe suplir. Entonces, digamos que son muchas cosas que pueden llegar a abarcar un proceso de desconexión que no solamente es el amor. Yo diría que también eso se daría en los casos en que ese bebé llega no tan deseado, no tan esperado y que causa esa seria, digamos, utilizando su palabra que me parece muy bonita, para no utilizar a la otra que sería como muy despectiva, esa desconexión que hay entre mamá e hijo debido a las circunstancias, lo que acabas de mencionar, el trabajo, las angustias de la vida cotidiana y todas esas cosas, obviamente que pueden causar esa desconexión porque yo creo que no hay más deseado y no hay mayor felicidad cuando llega un hijo y, repito, sin importar las características físicas que se pierden, obviamente, por la naturaleza y que hay que tener eso en la conciencia de que se va a perder todo el glamour y todo el aspecto físico de la mujer. Y tanto la mujer, yo creo que debe aceptarla como el marido también, que uno como esposo, como marido, tiene que saber, tiene que saber de que, obviamente, si me va a dar un hijo, va a perder toda la armonía que de pronto me enamoró y esas cosas y las vamos a complementar, vamos a salir adelante los dos. Claro, la pareja es súper importante también ahí en el proceso. El problema es que los niños son los que llevan del bulto, como se dice popularmente, porque el niño no tiene la culpa de todo eso que está pasando. Ahí se deja esa conexión. Y que las mamás, en los casos que yo conozco, por ejemplo, y seguramente hay muchos más, se están perdiendo esos años tan bonitos de los niños, del bebé, de que empezó a caminar, de que empezó a gatear, de que hizo la primera pareja. No, ahí viene ese proceso, es muy hermoso. De todo, exacto. Desde la estación. Entonces se están perdiendo algo bien bonito. Entonces, ¿cuál es la implicación que tienen las discusiones durante la gestación, durante el embarazo, las discusiones de los padres? Que eso es muy cotidiano, ¿no? Con conflictos, sí. Sí, es los papás a toda hora peleando, discutiendo. El papá que consume mucho licor. Hay mujeres que en embarazo también consumen licor, que incluso fuman cigarrillo. Padres que no le hablan al bebé, porque es que cuando se le habla a un bebé ahí, cuando uno se recuesta ahí en el estómago y le habla, lo siente, le dice cosas bonitas, ese bebé está sintiendo y generando un impacto ahí positivo. Pero en lo que comentaba al comienzo, es un impacto muy negativo. Realmente, ¿qué es lo que se debe hacer durante toda la gestación como pareja? Lo que pasa es que yo no les puedo decir como que no discutan en embarazo, porque si hay alguna situación que pronto nos genera como... Yo voy a decir como la discusión no en agresión ni en maltrato, ¿sí? Sí, discusión. Son dos personas que tienen dos puntos de vista totalmente diferentes y que tenemos que llegar a un acuerdo. Es lo normal, pero cuando hay saltación, el bebé tiene que sufrir. Tenemos que empezar a buscar también como ese tipo de ayuda que de pronto nos oriente a identificar o que nos dé las herramientas que de pronto nosotros como adultos no estamos teniendo. Si estamos teniendo muchas discusiones o se está saliendo como de tono, que no debería de ser, es tener embarazo. O no estén en embarazo, ¿cierto? Porque vuelvo a lo mismo. Yo no puedo decir, no voy a pelear, no voy a discutir porque estoy en embarazo. No, seguimos siendo personas normales, tenemos situaciones que nos van a llegar, puede fallecer alguien y voy a sentir el dolor, voy a sentir ese duelo, voy a llorar. Lo mismo cuando si estoy enojada, pues también tengo que vivir cada una de esas emociones. Lo que sí tengo que es empezar a gestionarlo, tener esas herramientas para no quedarme todo el tiempo con esa ira, esté en embarazo o no esté en embarazo. Es como lo más importante, ¿cierto? Porque claro, si yo empiezo también a reprimir, pues todo está conectado, ¿sí? Pero no quiere decir que si yo tuve muchas discusiones, ¿qué va a pasar entonces con mi hijo? ¿Va a salir muy peleón? No, digamos que son herramientas que yo puedo llegar a tener, que lo ideal, que obviamente pues uno esté tranquilo, que uno esté viviendo las cosas como tenga que vivirlas, sintiendo todos los cambios y demás, pero también lo recuerdo, estando y no estando es importante tener esas herramientas para poder gestionar. Usted escribió algo interesante y sería bueno para un consejo a las mujeres que están esperando bebé o que piensan tener un bebé. Dice, ¿cómo lograr una conexión con mi bebé desde el vientre para disfrutar de la maternidad en los primeros meses o años? Entendiendo y comprendiendo primero que mi cuerpo está cambiando, que está cambiando para poder dar vida. Está evolucionando, claro. Está evolucionando, soy gestora de vida, estoy dando vida, entonces cuando yo comprendo un poco que mi cuerpo va a cambiar, que mis pensamientos también van a cambiar, pues ya es más fácil tener también esa parte de conexión también y disfrutármelo un poco. Y vuelvo y escucho por acá a alguien que me decía, Luisa, pero cómo voy a disfrutar si me la paso vomitando todo el tiempo y eso me da mal genio y también me da mucha tristeza. Entonces la idea es que puedan, digamos, como entender y comprender todo ese proceso, que eso no se va a quedar ahí todos los nueve meses, que para eso digamos que también tenemos la parte médica, ¿cierto? Y pues si se requiere también un acompañamiento psicológico, pues también sería genial para poder entender y comprender. Yo creo que es más el entender y comprender todo lo que está pasando en mi cuerpo en ese momento, porque las mamás se quedan solamente en qué es lo que está pasando semana tras semana en el bebé, pero no en mi cuerpo. Entonces nos volcamos hacia mi bebé, pero no hacia mi ser. Yo como mujer también estoy teniendo cambios. Bueno, dice círculo de vida, conexión y bienestar para mamás gestantes. ¿Esto va a ser un seminario, una charla? Sí, vamos a tener un taller, es un círculo de vida, es como si fuera un círculo de mujeres, pero es círculo de vida para las mamás que están en estos momentos gestando, que están en embarazo o las que ya tienen bebés de cero a cuatro años. ¿Por qué de cero a cuatro años? Porque en ese momento es donde se genera también un poquítico de desconexión o estamos un poco más irritables, porque pues estamos tronochando, porque queremos generar unas nuevas pautas, porque queremos ser las mejores mamás del mundo, porque no sé cómo atender un berrinche. No vamos a tener nada que tenga que ver con pautas de crianza positiva, no nada que ver. Es más bien esa conexión de cómo soy mujer y cómo soy mamá también en este momento. Bueno, y esto va a estar dirigido por usted, Luisa María Bernal, psicóloga, experiencia en manejo de emociones y círculos de mujeres, tema conexión contigo y tu bebé, entendiendo tus emociones. Estará también Carolina Tapasco, enfermera especialista en docencia universitaria, que tendrá el tema asumiendo la maternidad con amor y empatía. Y también estará Alejandra Bermúdez, que es enfermera especialista en rehabilitación cardíaca. El tema es adaptación cardiovascular. ¿Esto cuándo va a ser? Va a ser el 21 de septiembre, va a ser en horas de la tarde, va a ser acá en la ciudad de Pereira, el lugar está pendiente por definir que lo que... Acá en la ciudad de Pereira. Bueno, dos quebradas, ay Dios mío bendito. Bueno, en fe... ¿A quién dos quebradas? Pereira, Pereira. Ah, Pereira. Pereira, se me olvida que estoy en dos quebradas. Va a ser en Pereira, el 21 de septiembre, en horas de la tarde. ¿Qué queremos ahí? Que vayan mamás que están en embarazo, mamás que ya tienen sus bebés, y vamos a tener un proceso de conexión donde van a tener herramientas de cómo conectar desde las emociones, desde mi cuerpo, desde mi mente. Y bueno, pues mis dos compañeras que son jefes enfermeras, Carolina va a dar toda esa parte como de cómo empatizar también con ese rol de la maternidad. Ella es mamá celestial y mamá ahorita por adopción. Entonces digamos que... ¿Cómo mamá celestial y mamá por adopción? Ella es mamá celestial, su bebé no está en estos momentos acá en la Tierra. Entonces, así se llaman a las mamitas celestiales. O sea, el mamá murió. El bebé murió. Ajá. Es mamá celestial. Y mamá por adopción, pues está en su proceso de adoptar su bebé. Y entonces ese proceso nos va a guiar de cómo poder conectar también con mi bebé. No les puedo contar pues más, pero nos va a dar unas herramientas muy lindas que nos va a ayudar a nosotros también a reconocer también ese proceso de cómo me encuentro yo y cómo va a haber después mi bebé también como ese proceso. Entonces va a ser muy lindo porque no solamente lo va a hacer la mamá, sino que el resto de la familia también van a participar en ese proceso. ¿Eso va a ser un solo día? Es un solo día. ¿De nuevo la dirección, el sitio, cuánto? No, el lugar está todavía por definir, los valores también, pues todavía no los voy a decir acá. Y va a ser el 21. ¿21 de septiembre? Pero pueden comunicarse con usted para tener la información. Sí, claro que sí. ¿A qué número? Al 311-703-0078. 311-703-0078. Y queremos regalar un cupo para las que de pronto en este momento estén gestando y tengan un proceso como quiero conectar más con mi bebé o tengo un bebé de 0 a 4 años y de verdad me siento muy desbordada en ese proceso como de conectar con él porque me siento abrumada porque... ¿Qué costo tiene el cupo? No lo quería decir todavía, pero no, tiene un valor de 60.000 pesos, porque es ahorita la primicia. Ah, con el vacío. Le saco, le saco el precio. Yo no me gusta decir los precios ahí en el aire porque se quedan, ay, tengo plata, no tengo plata. ¿El cupo lo quiere entregar ya o en la próxima? Pero es que 60.000 pesos. Para que se vayan progresando. Claro. Pero es que 60.000 pesos es algo muy asequible. ¿Y eso cuánto dura el taller? Para el beneficio que se va a recibir. Son dos horas y media, casi tres horas. Imagínese, eso está muy barato. Está muy barato. Y la jefe Alejandra, pues nos va a enseñar toda esa parte también como de prenatal, de cuidados cardiovasculares que se debe tener tanto en la mamá como con el bebé también cuando nace. ¿Y ese cupo lo quiere entregar ya o en la próxima? No, si lo podemos entregar ya en una. Ya, bueno, pero me hubiera dicho más tempranito para haber dicho algo. Ah, bueno. Pero bueno, que llame ya a la primera persona que se comunique al 606-342-1050. ¿Puede ser una madre gestante? ¿Mamá gestante o mamá de un bebé de 0 a 4 años? Ah, puede ser una mamá con un niño o un bebé. ¿Hasta de 4 años? ¿Hasta de 4 años un niño o una niña? O que esté en gestación. Bueno, o una abuelita que esté escuchando, de pronto la mamá no está escuchando y le quiero regalar. Ah, sí, claro, también. A la hija o a la nuera. Claro, es súper válido. O el esposo también, que diga, yo quiero esto para mi esposa. Claro que sí, que se lo dé una vez de amor y amistad. Llame, llame, llame rapidito, 606-342-1050, 606-342-1050 y se gana ese cupo para ese taller que es muy interesante. Menos que una consulta psicológica. Imagínese. Y una orientación psicológica. Parece que ya los que nos están escuchando no están en embarazo. No están en embarazo. Ni tienen niños de... Bueno, ahí les queda. Le dejamos la inquietud para la próxima. No, sí, claro. La próxima. Lo dijimos tardecito, pero 606-342-1050, llámenos ya y se gana ese cupo. O si nos pueden llamar mañana y decir que tienen de gestación unas 14 horas. O 24 horas. O 24 horas. 342-1050, por aquí escribe Mónica Tatiana Gómez, dice hermosa ni Luis. Mónica Tatiana Gómez dice que fue maravilloso. Mónica, hay que decirle que hoy es su día, ¿no? Ah, sí. El día de su santo. Sí, señor. Gracias, Milú, por brindarnos tu confianza, por estar siempre ahí. Sandra Martínez, bendiciones para todos ustedes. Yuli Robles, mi super psicóloga. Felicitaciones, Milú. Mónica Cortés. Milú es la mejor, un gran ser humano, una excelente profesional. Y vamos rapidito. Sí, tenemos embarazada, proyección de embarazo y todo eso. Vamos con la llamada. Hola, Tante. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Mónica Cortés. Mónica Conferas. Cortés. Cortés. Mónica Cortés. Felicidad, Mónica, que hoy es el día de Santa Mónica. Ah, sí. Lo Cortés no quita lo valiente. Ajá. Claro que sí. ¿De dónde nos llamas, Mónica? Desde Manizales. Desde Manizales. Soy fan. Desde Manizales. Desde Manizales. Informativo del ECA. Lú, hola. Tú sabes que tú nos das unas charlas geniales para crecer como persona, para crecer como mamá. Y no, qué rico uno de enriquecerse de todos esos conocimientos. Está en la fundación. Bueno, pues no se retire, le van a tomar los datos, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Para que ya Luisa María se ponga en contacto con usted. Bueno, un buen regalazo, un buen regalazo. Y dígase. Mamá doble. Mamá doble, sí. Mamá doble. Que hay que entender y comprender que hay muchos cambios que se generan, no solamente en la mujer, sino también en pareja y alrededor de la familia. Y que cuando yo puedo entender y comprender un poco, tener esa mirada de los cambios que se pueden generar, pues va a ser mucho más fácil poderme adaptar a esos cambios o tener herramientas para poderlo vivir de una mejor manera. Bueno, ¿su teléfono y redes sociales? Claro que sí, 311-703-0078 y en Instagram me encuentran como luisavernal.psicóloga. A la doctora Luisa María Bernal Villegas, que es la psicóloga de Cabecera en Proyecto AMAS, pues gracias por acompañarnos, un feliz día le deseamos. Gracias para todos ustedes también, un feliz día. Vamos a la pausa, regresamos para recibir un invitado más en la mañana, Roberto Jiménez Naranjo Alcalá.